¡Suscríbete al canal! Muchos kilómetros, déjame que pase y que me buscan todavía Solo este ratito hasta que en la rotativa En tu cama fumando podría estar Y tu mano aparcada en mi ya estar Déjame que pase y que patrullan todavía Duermo aquí esta noche y me marcho por día Ella lo siento y sabe que soy breve Que parece que estará pa' toda la vida Cuando la llama que triste se pone Végate a mí y apaga el teléfono 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 SPG P-P-Perra Y esos ojos no son nada tontería Mucha ventaja en tu mirada y la mía Yo puedo coger todas las que ya tenías Y crearte nuevas fantasías Y esos ojos no son nada tontería Mucha ventaja en tu mirada y la mía Yo puedo coger todas las que ya tenías Y crearte nuevas fantasías Hola book que hay Si estamos online Dime yo a ver Qué ведь El tiempo no te encuentro Végate a mí Véante Vé000 Vénte a mí Vénte a mí Vénte aIK Vénte a mí Gracias.